Bueno pues, continuemos la misión Habla con el Cabo St. John, ¿qué pasa Capitán? Necesito que regrese al Comando Estadístico, te veo en la enfermería ¿La enfermería? ¿Qué pasa? Hubo un accidente Ya voy en camino Ah bien, qué diablos Teniente Whittaker, ¿estás ahí? ¡Alición, Sara! ¡Contesta, Sara! Esto no me está gustando Este, el Capitán nos vio Y probablemente Nos acusó Pero bueno, vamos para allá, sin miedo Y ya está, a ver qué pasa Ah, Dios, no, que si hay heridos Oiga, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Capitán Asesinaron al Dr. Jiménez ¿Cómo? ¿Qué? Y el hijo de perra Maldita sea ¿Dónde está Taylor? ¿Él vio algo? Se robó los narcóticos ¿Taylor? Esto es mi culpa Lo asigné a la enfermería No, 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 eso no es lo que digo Digo que Taylor se drogó ¿Sabías? No te creo, no te creo No importa Ya no importa Esto es mi culpa, chicos Esto es mi culpa Yo salvé a ese hijo de perra Cabo St. John Oye, amigo El otro día te vi viajar Con la bruja de la isla Wizard ¿Cómo te fue? ¿Hablas de la teniente Whittaker, sargento? Oye, no No lo dije en serio Solo Es entre nosotros, ¿no? Para pasar el rato Sí, bueno Muestra algo de respeto Sí, sí Como dije No era en serio Cabo, nos vemos, amigo Ok, bueno, bueno Taylor ¿Qué hiciste, maldito desgraciado? Capitán Corry, responda Cabo St. John Al Capitán Corry Aquí Corry Bueno Detrás, Taylor Ya enviaron varias patrullas El coronel está furioso Sí, seguro El Docker un buen día Mi Capitán Jiménez Era el único doctor que teníamos Escuche Taylor mencionó algo Sobre ir al refugio de la montaña Iré a ver si lo encuentro Si lo encuentras Avísame por el radio Y Cabo El coronel quiere a Taylor con vida Sí Enterado St. John fuera Bueno, Taylor Te lo has buscado Te lo has buscado Esto es Radio Libre Oregon La verdad Les dará la libertad Antes de que todo esto Se practique ¿Te ayudó? Si alguien hablaba de conspiración global La mayoría se reía Ahora nadie se le da Sabemos que esto es mundial Pero hemos sentido un pie en Sudamérica Hijo de Vengo a ayudar ¿Será que la comisión bilateral Tuvo que ver con esto? Ya saben acerca de estos tipos Una OCDG Que quiere que Norteamérica Europa del Oeste Y Japón Fomenten la cooperación Entre comillas Sí Ellos fomentaron algo Ellos escogieron los lugares Que fueron atacados primero Pero alguien Traicionó a los Estados Unidos Y tampoco creo Que las Naciones Unidas Sean inocentes Aceptaron a Naciones Terroristas Durante años Podría ser Que la ONU Siga operando bien Sin nosotros Y que uno de nuestros Anteriores amigos Tenga un lugar En el Consejo de Seguridad Piénsalo El involucramiento de Nero Es claro aquí Pero necesitan mucha ayuda Para iniciar esta guerra Soy Mark Copland De Radio Libre Oregon No creas las mentiras ¿Quién sabe, Cope? Tal vez para variar Tienes razón Si supieras Lo que estaban preparando Dentro de Cloverdale Tu maldito patio trasero Te habría dado un infarto Sinción ¿Estás ahí? Sí Muy bien Oye Jim Amigo Escucha Nunca te agradecí Me refiero a Escucha Solo 5 órdenes De todos modos Te agradeceré Cada precio Que salgas a la mierda Y arriesgues el pellejo Por mí Enmigo La costanza de Napa Está casi lista Pronto Te necesitaremos Para mi Huyente ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Aquí es Bueno ¿A dónde? Ah Aún lo tengo Vale Puede que tenga aliados Pero No Ok Yo quería hacer esto Sigilosamente Vale Vale Tal vez Debe de haber apuntado Al otro Primero Vale Bien Bien Y No te creo Uy Ya no tengo Para Curarme Cállate Uy Son un montón Que muero Que muero Que muero Son muchos Son muchos Vale Les doy la vuelta Y probablemente Pueda A ver A ver A ver Tal vez Se puede Ir por atrás No Pues ya está Nos agarramos A balazos Y listo Estaba Dame balitas Por favor Bueno Bueno Pues ya está Vale Vale Todos vienen Bien Joder Joder ¿En serio? Calla Vas a arder Cierto Asoma Que cabrón Se volvió a meter Bien Atrapa al idiota Él lo mató Nice Balitas Balitas Más munición Voy por el franco Es el que Hace más daño Este Toma Bien Ah no es eso No es eso Ah necesito Atinale Porque Ando Escaso Ando Escaso Toma Nice ¿Y este? A ver A ver A ver A ver Que Oye No avisamos Al Capitán Curry Télor ¿Cómo te va Télor? Télor La cagué Viejo No quería matarlo Él no tenía Por qué estar ahí Yo El Doc Era un buen Tipo Viejo Él me ayudó Él me ayudó Arriba ya No No quiero morir Ahorcado Viejo No quiero No quiero que me ahorquen No quiero morir Ahorcado No quiero Oye escúchame Télor Télor Pateas y pateas Y te cajas encima Todos esos putos Se paran fiemes Y se ríen de ti Se ríen de ti No quiero morir No quiero morir Y menos colgado Por favor No dejes que me cuelguen Carajo Carajo Por favor amigo No quiero Take it. ¡Sin John! ¡Aquí! Sobredosis. ¡Maldición! Trae el cuerpo afuera. No me importa lo que hizo. Pero jamás los dejamos con los frikers. Lo que puedo decirte es que el coronel no estará contento. ¿Y bien? Cuando lo hallamos, ya estaba muerto. Sobredosis. Entonces, recuperamos la mayoría de la medicina, no toda. Como si el mundo no hubiera visto suficiente corrupción y decadencia. Como si el mundo no estuviera ya lleno de criaturas deserebradas y desalmadas. Lleva estas a la enfermería. Y esta vez, asigna a alguien que no sea un maldito drogadicto. Sí, señor. Bueno, pues parece que se lo creyó. ¿Qué de nuevo? Nada. Ticón, ¿estás ahí? Ticón, habla Sara. Necesito hablar contigo. Sí, hola. Aquí estoy. Suenas algo alegre. Pues tuve un gran avance. Todo lo que necesitaba era ese secuenciador de ADN. Estoy lista para probarlo. Ticón, estoy lista para probar mi suero. Vaya. Bien. ¿En qué puedo ayudarte? Te lo diré en cuanto vengas. Sara, fuera. Un suero listo. Ok, pues vamos a ver. Esta vez podría ser. Un suero listo. Espera un segundo. ¿Quieres uno vivo? Es bastante difícil hacer pruebas en algo muerto. Toma. Dios. ¿Qué es eso? Es un sedante que te ayudará a mantenerlo quieto lo suficiente para traerlo. Estoy muy cerca, Ticón. Esta vez podría ser. Sí, señora. Ticón, cambio. Hola, estaba en camino para buscarte un niut. Genial. Hay uno en específico que necesito. ¿Está bien? Espera un segundo. ¿Un niut en específico? Al sur de aquí, justo al lado de la carretera, hay una cabaña de un antiguo balneario. Ahora alberga una colonia entera de niños infectados. De niuts. Bueno. Háblame por el radio cuando llegue. Sara, fuera. Una colonia de niuts. Por Dios, debo ver eso. Bueno, la isla de la... Repórtate, señor. Hola, capitán. Estoy en una incursión para la teniente Whitaker. Estoy ocupado. Entendido. Repórtate conmigo cuando termines. Estamos listos para probar el arma de Weaver. Jody, fuera. Dios, también. ¡Ah, mierda! Bueno, es hora de que Sara derrote a Weaver en la competencia. Vamos, vaya. Sara se ha vuelto un poquito loca, así que... Ojalá haya una jura. Sara, ya estoy aquí. Bien. Busca a una chica joven que lleva una camiseta roja. Una de esas camisetas infantiles que tiene alguna frase o algo. Me sorprende que el coronel aún no haya quemado este lugar. Le dije a Matt que este lugar estaba fuera de nuestras manos. He estado haciendo pruebas de sangre en varios de los jóvenes. Los necesito para este suero. Bueno, ¿cómo se supone que conseguiré a la que quiere sin matar al resto? Mira, no sé. Solo... Haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Necesito a la niña con la camiseta roja. ¿Neta? No puede nada haber niña, camiseta roja. No puede nada haber niña, camiseta roja. ¡Nice! ¡Oh, rayos! Vale, vale. Uy, tres, cuatro. Formense, hagan fila, por favor. Uno más. Listo. Creo que ahora. Ahí está, no es. Ahí está. ¡Dios! Vale, ¿en serio? A ver, ¿dónde están, escuincles? Acá arriba. No, 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 no. Ahí está, no, ahí está, no. A ver... ¡Saska! ¡Saska! A este, ¿no? ¡Saska! Te tengo. Listo. Lo tengo. Ahora sí. ¿Querías uno vivo? Aquí tienes uno. A ver, ¿por qué no se despierte? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Con un demonio! ¡Oh! Hola, Capitán. Se rinó en mi moto. Me temo que el coronel no permite mascotas en la isla. Ah, la teniente necesitaba un sujeto de pruebas vivo. Ustedes dos parecen llevarse bien. Tú y la teniente Whitaker. Yo solo hago mi trabajo, señor. Que sea profesional, Cabo. El coronel no permite que los hombres enlistados y los oficiales fraternicen. No, no, no. No, no puedo hacerlo, señor. Así es. Muévete. Sí, señor. Apúrale. Pero bueno, la inyecta y luego se vuelve humano otra vez o cómo. Quiero ver eso. Quiero ver eso. ¿Qué esperas? ¡Machos a mí! Con fuerza. Hasta aquí llegó tu tranquilicente. Pues, ¿qué esperaba? Su cuerpo está bastante afectado. No pude conseguir la dosis correcta. Toma, espera, sostén esto. ¿Te entiendo? Pues, aquí vamos. Todo por lo que he estado trabajando. ¿Cuánto falta? Solo unos segundos. ¡Susténlo! Murió. No, guácala. Mierda. Maldición. Oye. No sé qué pusiste en eso. Esa mierda actuó rápido. ¡Maldita sea! Ella quiere curarlos. No. Dios, estás intentando curarla. Pensé que una vez que obtuviera la línea celular original de Cloverdale, podría crear anticuerpos para poder usar ingeniería inversa y... Dios mío. Y ahora, todo ese trabajo y todo mi esfuerzo fueron en vano. No puedo salvarlos. Nada podrá regresarlos a la normalidad. No puedes. Sobreponte. Intenta de nuevo. ¿No viste lo que acaba de pasar? Cada célula del cuerpo de esa niña explotó. Por eso no puedes rendirte. ¿Qué? Porque la llamaste niña. ¿Sabes cuántas cosas de estas he matado? Y nunca se me había ocurrido ese detalle que tuvo familia. Conocí a una chica. Hablaba de los freakers como tú y los llamaba gente enferma. Pensé que era algo loco, pero los miraba igual que tú lo haces. ¿Piensas que estoy loca? No, no. Creo que eres la persona más cuerda que he visto en dos años. Todavía recuerdo la noche en que te perdí, pero... Caigo en cuenta de que... Que no fue la noche en que te dejé en el helicóptero. Fue la siguiente. Busser y yo fuimos al campamento de refugiados en donde se suponía que estarías. Y había freakers por todos lados. Los helicópteros incendiaron y había personas gritando. Así que peleamos. Y ganamos. ¿Y qué conseguimos? Cuerpos. Cuerpos en todas partes. Yo revisé cada cuerpo, cada cara. Debió haber miles de ellos, tal vez más. Revisé cada uno de ellos. Esa fue la noche en que te perdí. Y Busser... Busser estuvo... Intentando calmarme por estos dos años, pero a mí me importaba una mierda todo eso. Y luego vi ese helicóptero de enero volando en el cielo. Y entonces tuve este sentimiento. Y pensé... ¡A la mierda! ¡A la mierda! Porque si esta viva la encontraré, nos iremos lejos y nunca miraremos atrás. No quiero ser parte de la milicia. No quiero pelear en una guerra. Y no quiero vivir en un puto campamento. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Estoy aquí por ti. Por todo esto. Veo lo duro que trabajas, veo lo dedicada que eres. Las personas allá afuera solo intentan sobrevivir. Y tú intentas salvar al mundo. Sí, pues. No soy muy buena en mi trabajo. Pues sobreponte. Inténtalo de nuevo. Y nunca dejes de hacerlo. Iremos a Cloverdale. Hay un mejor equipo. Buscaremos más en su investigación. ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Claro que lo haría. Y lo haré porque tú confías en esto. No te rindas. Iremos hacia el norte. Si iremos hacia el norte, les diremos que vamos por provisiones. Sí, pero no volveremos. No, nos vamos a fugar. Sabes que si nos atrapan, moriremos colgados. Que así sea. Señora. Sí. Dick, el coronel quiere verte. Allí estaré. Empaca lo necesario, volveré. Gracias. Sí, señora. Cabo St. John. Coronel, señor. Ven conmigo. ¿Estamos listos? Coronel, señor. Sí, señor. Está cargada y lista. La moto está lista, señor. No estoy seguro de entender. El arma del teniente Weaver está terminada. ¿Listos para probarla? Claro que sí. ¿Listos para quemar a la horda? ¿Pasa algo, cabo? No, 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 no. Sí, claro. Considere lo hecho. De acuerdo. Así se habla. Caballeros, este es el inicio de una nueva era. Adelante. Teniente Weaver, conmigo. Sí, señor. Muy bien. Creo que debemos... Creo que debería quedarse aquí y dejarme ir solo. ¿Qué mierda quieres morir? No, por eso creo que debería ir solo. Mire, incluso con las molotov mejoradas de Weaver, no podemos acabar con una horda entera. No, así que... Pensé en ir allá, llamar su atención, matar a unos cuantos y luego voy a escapar y encontraré una forma de retrasarlos, tal vez unas trampas. Después los hago estallar. Mire, si los dos corremos va a ser un caos, solo atraeremos a la horda hacia nosotros. No, usted quédese aquí y no deje de mirarme. Si no funciona, vaya hacia allá y ayúdeme a salir. ¿Se le ocurre algo mejor? No, nada. Suerte. Ok.